¿Ya estás grabando? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Yo quiero paleta! ¡No! ¡Mami, por favor! ¡Yo quiero paleta! ¡Que no! ¡Mamá, decí que sí! ¡Solo quiero paleta! ¡Que no! ¡No ando dinero! ¡Y deja de gritar! ¡No voy a dejar de gritar hasta que me compré la paleta! ¡Aaaaaaah! ¡Si seguís gritando, es que el bolo te va a llevar! ¡Sí, doñita! ¡Echémoslo aquí en el saco! ¡Me lo llevo! ¡No, mamá! ¡Yo no quiero! ¡No quiero irme con el bolo! ¡Vámonos mejor! Y si seguís así, aquí te voy a llevar como a los demás niños Esta técnica nunca falla ¡Larín, Chol! Aquí traje estos doritos y esta coquita para que comamos juntos Siempre hay que aprender a compartir ¡Oh! Le he puesto seña a mi coca para que no venga Larín y se la tome ¡Este Larín Calcetín se tomó mi coca! ¡He encontrado la solución para que no se tome mi coca! ¡Sin las llaves no van a poder abrir nunca esta coca! Bueno, voy a tomar mi coca ¡Larín! ¡Te tomaste mi coca! ¡Ay! ¡Qué bruto poca licero! Bueno, te tengo que cambiar el pamper ¡Oh, por Dios! Voy a botar esto a la basura ¡Qué apesta, pupú! No, estos sillones no son No, pero la mesa tampoco es Tampoco es el chinero ¡La perrita sacó el pamper de la basura! Y ni la cama tampoco Entonces, ¿qué será lo que apesta caca? Molly, no vuelvas a sacar los pamper de la basura Porque por poquito y me metes en un lío ¡Suscríbete al canal!